Ojo con lo que come y hablando de malos ratos, una explosión de gas en un restaurante dejó dos personas con quemaduras en la cara y en las piernas. El hecho habría ocurrido por un descuido del maestro de cocina quien se encontraba preparando el almuerzo. El chef Claudio Roa vivió segundos de verdadero pánico, terror que también experimentaron los vecinos de este restaurante, ubicado en Avenida Italia de Providencia. Este cocinero trabajaba allí hace solo tres días. Pasado el mediodía preparaba los platos para el almuerzo. Sobre la cocina tenía una olla con agua que hervía. El líquido se rebasó y apagó uno de los quemadores, pero la llave de paso siguió abierta. El chef no se percató hasta que intentó prender un fósforo. Una fuerte explosión se produjo al instante. Sentimos fuerte olor acá y seguido a eso una explosión. Entonces se arrepensió todo el edificio. No sabíamos qué había pasado, si había sido atrás, la casa de atrás o la lavandería acá. Y después miramos y una nube negra aquí en el restaurante. Sobre la célula de almuerzo aquí siempre está llena, entonces ahí las consecuencias yo creo que hubieran sido peor todavía. Nosotros no fuimos los que llamamos los bomberos, fueron mis vecinos porque nosotros no tuvimos tiempo de llamar a los bomberos. Le agradecimos desde montones de todo esto que hicieron por nosotros. Claudio Roa y una garzona del local resultaron con quemaduras en distintas partes de su cuerpo y fueron trasladados hasta el Hospital Salvador. Lo más probable es que haya sido por descuido de los operadores de la cocina, los cuales deben haber dejado alguna llave abierta. Se acumuló el gas y al momento de volver a manipular la cocina se produjo la explosión. Esta explosión es fácilmente evitable. La ley exige a los locales que trabajan diariamente con gas, cumplan con cierto tipo de normativas. No cabe la menor duda que un aspersor o un detector de gas, yo te aseguro que nos estaríamos comentando hoy día este incidente que se transformó en accidente si es que hubiésemos hecho las cosas bien en términos de la infraestructura o la instalación. Los hogares se debe tener el mismo cuidado con los quemadores de la cocina, que pueden ser apagados por una pequeña ráfaga de viento o por una olla como ocurrió en este caso. Solo la prevención puede evitar una tragedia.